Vamos a comenzar, dámelo baby, dámelo baby Creo que estamos, estamos en vivo, en vivo, live Estamos en vivo Vamos a bajar un poquito Buenísimo, buenísimo No sé si estamos en vivo Déjame ver, creo que sí Sí, sí, sí ¡Dámelo baby! Give it to me baby ¿Cómo están mi gente? ¿Se escucha bien? Vamos a probar a ver si el volumen de la música y todo eso, relajado A ver ¿Cómo se escucha todo? Saludos desde México, Evaristo ¿Cómo están? Vamos a probar acá A ver, porque algunas veces ni a mí me aparece que estoy en vivo Estamos, estamos Sí Sí, sí A ver Como dicen los Los juegos de apuestas We are in A ver, sí, estamos en vivo Estamos vivitos y coleando Sí, sí Ah, es que la cosa la tenía para mí solo Ok Perdón muchachos, que está, ustedes saben que yo estoy Estoy crudito ¿Se escucha? Buenas tardes Hola, 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 hola Hello, hello Yo creo que Ah, claro, ya va Buenísimo Bueno, muchachos ¿Cómo están? Espero que estén bien Espero que esté todo tranquilo Buenísimo Bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar Bueno Ustedes pidiendo, pidiendo, exigiendo Que tengamos al dummy Bueno, tampoco, tampoco creo que hayan exigido No, me estaban Me habrán extrañado Me estaban exigiendo, exigiendo Me decían, pero ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Lo contrario de suscribirse Se desuscribe No, no ¿Tú sabes lo más cómico de todo, Leo? ¿Qué pasó? Que a mí me han llegado a preguntar por privado Si había pasado alguna situación parecida A la que pasó con otros dos youtubers en su momento ¿Te acuerdas? Que de hacer lives seguido De golpe el comentarista desapareció Y a mí me empezaron a preguntar Che, ¿te peleaste con Leo? ¿Hubo algo? ¿Pasó algo? ¿Por qué hay que pelearse? Porque yo hago puentes Entonces puenting Hago puenting Tú eres de puenting Tarantino Ah, de puenting Bueno Esto es una MSI Gaming ¿Verdad? No la voy a acostar todavía Porque saludos a los que se están conectando Roberto, Alfredo, Elvis Espera, espera Por favor, por favor, espera Roberto Martínez No tengo nada en contra de ti Y te lo dije en el último comentario De YouTube De mi canal Todo con buena onda Así que Si aceptás mis disculpas Públicamente Yo quiero quedar bien contigo No quiero mal rollo Ni nada Si te parece Buenas tardes, Roberto Ah, bueno Bueno Bueno, no tenía idea Perdón Bueno, Luisito Bienvenido a San Miguel Antonio Salinas Shinobu ¿Cómo están todos Elvis? Antonio Si se me pasa alguien Evaristo Gracias por estar aquí Mi nombre es Leonardo García Tenemos a Damián Que ahora tengo que ponerlo en cada cuadro Deme un segundito Ya va Ya va Ya va Elvis Alejos Escríbeme Al correo electrónico Voy, 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 voy Ahora tengo que hacerlo en cada Voy a poner modo estudio Para que vaya Perfecto Perfecto Roberto Muchas gracias Muchas gracias Hermano Bueno, viste Yo Así soy yo Papá Yo hago puentes Yo hago paz No la guerra Bueno Voy a Estás ahí o te fuiste Ah, no Estás ahí Yo estoy acá Ok, copiar Y aquí te voy a poner otra vez Dami Y aquí te voy a poner también Mirá para que veas que me estoy quitando a mí Para ponerte a ti Quítate a mí para ponerte a ti Me parece estupendo Acá dice Morphux Que se escucha doble ¿Puede ser? Yo te escucho bien Debe ser el ¿Será el de él? Ah, eh A ver, habla Hola, hola Hola, hola 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 Puede ser Puede ser Ya va Si no Dice que cuando habla Sí A mí se me escucha doble ¿Será por tu retorno de los altavoces? No, a ver Habla ahora Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Ya, 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 ya Ya sé cuál es el problema Se sigue escuchando doble Sí, sí, sí Tranquilos, tranquilos Recuerden que tengo muchos años en producción Confíen en mí Che, estás tostadito O es el efecto de la cámara, Leo Estoy tostadito Estoy tostadito A ver, ahora todo normal Sí, viste Ya, era eso, papis Buenas tardes, Edu Eh, bueno, buenísimo Eh, a ver Creo que ahora te tengo en todas Te tengo presente En mi corazón Buenísimo Listo A ver Lo único que me falta Es que ahora Tengo una cámara nueva Por si no lo habían visto Sí, la vi La otra se te quedó congelada En el Sí En el Mira, ah, no, ves Ahí está Buenísimo Ahora Ahora se le escucha abajo a Damián Dice Ahora se le escucha abajo a Damián ¡Qué la pañada! Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ahora dice que se le escucha perfecto A Damián No, me están Nos están vacilando, Leo Me están cargando A ver A ver Habla, habla Damián Hola, hola, hola What the fuck Se me escucha doble, 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 doble Sigue hablando Hola, 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 hola ¿Qué tal se escucha ahora? Ahora, 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 ahora Ahora debemos estar más o menos los mismos volúmenes A ver, habla Hello, hello, hello Hola, hola, hola ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Todo normal A ver, está abajo Damián Se escucha perfecto ahora Damián A ver Acuérdense que tiene un delay Tiene un delay Sí, aquí Edited Soft Dice que estoy bajo todavía A ver, ahora A ver, ahora Hola, 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 hola ¿Cómo se me escucha? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se me escucha bajo, alto, claro Difuminado Con voz de chico Bueno, igual 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 lo Igual lo Igual lo El importante soy yo Ahí está Ahí está Y se peina abriendo la ventana Bueno Bueno, vamos a Ya, suficiente Enough Enough Ok, ahora lo que vamos a hacer es Listo Ahora sí Bueno Tenemos una MSI que no tengo ni idea No tengo idea de lo que pasa Ok Entonces lo que vamos a hacer Como este tiene el conectorcito normal ¿Qué sucede muchachos? Como yo no tengo idea de lo que tiene A ver si hay un papel acá No, esta viene de otro servicio técnico Pero lo que yo hago ¿Verdad? Que tengan una fuente con OCP ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo conecto Y de repente tiene un corto Que se yo Esta gente no se dio cuenta Puedo dañar algo Y ya No hay retorno No hay retorno ¿No? Entonces yo tengo No lo van a ver en la cámara Yo tengo la que está aquí arriba ¿Ves? Que dice 22 y 0 Esa es una Siglent ¿Verdad? Que no tiene OCP Él te va a dar durísimo Pero tengo la otra La guante Que es de 10 amperes Que si tiene el Para poner OCP Entonces voy a utilizar No lo van a ver Arribita Pero vamos a ver Si tenemos un corto En la línea de 19 o no Entonces Vamos a poner Y si no tengo Ahí bueno Ya le pongo La mía ¿No? Recuerden Lo que tiene Lo que tiene por detrás En las estanterías negras Esas carpetitas Son de De componentes Resistencia Condensadores Y demás cosas Yo pensé que iba a decir Lo negro que tengo atrás Bueno Eso ya It's your fucking problem Mira Mira Miren esto ¿Cómo se escucha ahora Roberto? ¿Se me sigue escuchando lejos? Miren lo que me pasó Miren lo que me pasó Con mi Corina La hice pelotas Me empezó a fallar Pam, pam, pam Ahora tengo que reparar Tiene unas resistencias acá Pero Bueno No se preocupen Que yo tengo Como dos o tres Por si acaso Así que Tenemos Corina Para rato Tenemos Corina para rato Uy Hablando de eso Ahí está Muchachos Recuerden siempre Cablecitos gruesos ¿Ok? Siempre Cablecitos gruesos Esta es la entrada Y esta es la salida Ah no Acuérdense que la voy a poner Primero en la fuente De 10 amperes Para Verificar que Este todo fino Le pongo el OCP Vamos a ver Que sucede Uno Dos Uno Dos Y Tres Ok Tengo 163 Milliampers 162 Ok Eso puede ser Que sea por la batería Ok Vamos a ponerlo aquí Para que ustedes lo vean Vamos a Los pasos Para Para Revisar una gamer Correctamente Sustentado Sustentado Porque aquí no hacemos nada Si sustentación Ni sustentamiento Todo probado Todo revisado Es así Bueno Vamos a ponerlo acá Todo sustentado Ok Y El cable Alberto no me puedo dar Un cable más grueso Que este No joda Che Leo Y te hago una pregunta Si La pantalla de este MSI ¿No te servirá para la de ayer? Puede ser A ver Una GF53 Saludos Reparo electrónica No Esto es una 65 Thin Que es la otra Como la otra Ah La 5 Ojo Del tamaño Es idéntica Pero No tiene nada De mi cliente No quiero que después Digan Eh 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 Mira Vamos a conectarlo Y No se ve Ahí está ¿Ves? Tengo Un consumo estable Ok Entonces, vamos a ver, le voy a dar a encender y mortadelli, ¿ok? Mortadelli. Entonces, lo más probable es que puede hacer un sobreconsumo, se me esté calentando la fuente o que esté cargando la batería. Entonces, vamos a abrirla. Vamos a abrirla. ¿Cómo está mi gente? ¿Dónde están esos likes? Pues aquí te están preguntando, 27 likes, me parece poco, ¿eh? Aquí te están preguntando, Pablo Ventosilla, qué es lo que estabas mostrando, supongo que se referirá a lo de la Corina, que dice que eso no se lo has enseñado en el curso. Juan Pablo, ¿cómo estás? Ah, Luis Alberto Parada, ¿cómo estás? No me digas que la corona que conocí allá en Caracas. Sí, Luis. Sí. No, vea, ¿qué tenés? ¿Un vasito de MSI o le pegaste la etiqueta? Le pegué la etiqueta, papá, me lo regalaron. O sea, esta es una de Nespresso, de la maca, y me dieron, tengo que pegarla bien, y aquí le puse una de HyperX, pero obviamente al limpiarlo. Sí. Oye, estoy obsesionado con comprar una máquina de café que haga un... Bueno, vamos con todo. Tiene sus tornillos, este es distinto, este también, pero bueno. Necesito la cajita. Bueno, tengo un... Ah, no. Miren, también, miren algo que estoy usando ahorita, ya se los voy a mostrar. No, 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 no. No, 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 no. Desapareció el ego. Bueno, ¿qué se cuentan muchachos? ¿Alguien está reparando algo? su planeta lo necesita el planeta hijos al rescate son cosas del en vivo señores bueno básicamente es una cajita la cajita de esta como para guardar las uñas case fan, todo lo que es el cooler con el fan, lo que tenga alrededor batería y todo lo que tenga que ver relacionado con la madre buenísimo, pero bueno yo voy a utilizar un huevo kinder porque tengo muchos hijos así que y bueno ya esto me las conozco más o menos así que le voy a poner las voy a lanzar todas le voy a poner aquí MSI ustedes saben que yo soy Spanglish y voy a poner el número de orden el número de orden es el 20 294 como están esos likes como están esos likes si no están esos likes 39 no joda me voy bueno es que hoy es viernes hoy es sábado chiquito hoy están todos de juega hoy están todos de juega de juega bueno muchachos tengamos presente a a este muchacho a Daniel Bustamante con su hija no dejemos pedirle a Dios ojo yo lo comento porque él lo puso obviamente en su lo puso de manera pública así que mándale un mensajito de apoyo pídanle para los que son espirituales verdad bueno que puedan pedirle a Dios para que su hija se pueda mejorar muy pronto ok pero que ha pasado que ha pasado yo me acabo de enterar recién por ti no no que puso en su Instagram que estaba como que en un coma inducido o algo entonces si es un tema imagínate su hija joven así que tengamos cuidado miren muchachos las gamers muchas gamers la gente no sabe ojo no es el caso de este pero para que lo tengan en cuenta tienen sobre todo las las high end déjeme ver si tengo otras vense Hugo Mejía pues para probar un teclado de portátil si realmente funciona a ver probalo supongo que lo estarás probando con un con un Windows ponele un Linux o un Libsd y probalo con otro sistema operativo miren si no tenés en Aliexpress tenés un comprobador de teclado muy económico así está y si no ya te tocaría comprar otro otro aparato para poder comprobar el teclado mira sufrió una aneurisma repentina aquí en las esquinas por ejemplo esta es una Asus verdad siempre van a tener que un tornillo no se termina de salir eso es para mantener esto levantado y puedan poner su cuestión para abrir ok para que no esto le queda aquí y empiezan a abrirlo de aquí o de aquí verdad no tiene sentido ábranlo de donde se lo deja abierto se sube ok es el único tornillo que no se saca para que sepan que le pasará Leo ahí dice Morfo que hace unos minutos acaba de subir un lazo negro no si que no huevón que lástima no manico Leo yo no se si tu coincides conmigo pero te parece que dejemos esto para otro momento tío ay si Leo si acaba de subir hace cuatro minutos marico vamos 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 a hacerle una revisióncita y y paramos ok para para si ahí se conectó ahí se conectó mi hija Leo ah dame hola papi oye dame un segundito si si ay que carajo hola nayarita que estás haciendo mi amor bueno muchachos vamos a cortar esto rápido ah lamento mucho lamento mucho bueno vamos vamos a hacer esto para que más o menos ahí te mando un saludo mi hija mi hija Leo te mando un saludo ay como estás oye ella está en Argentina o no si todavía está ahí ah bueno dile que la la a ver cuando nos vemos ella está ella está hasta el 5 de septiembre ok luego 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 te paso el contacto de ella para que le escribas a ver cuando puede quedar en algún momento el fin de semana aunque sea para ir a verte si si cuando se va ella tienes alguna idea o aún no saben el 5 de septiembre se vuelve ah bueno buenísimo qué vaina qué puntería que tengo yo la concha si bueno epa uy mira como está esto ok bueno miren está desconectada la batería básicamente por ese consumo lo más probable que sea el LC lo más probable que sea el LC vamos a hacer una medición rapidita aquí en este qué cagada vamos a hacer una una medición acá acuérdense que esto este equipo está por los treinta y pico de miliamperes vamos a vamos a revisar el chip de BIOS verdad a ver si es un tema del PCH 340 ok 340 este equipo este equipo tiene 3 y 5 son estas que están acá estas bobinas que están acá ok como les digo esta tarjeta o este modelo se utiliza en muchos equipos ok aquí cuánto tengo 436 está bien voy a tener 542 aquí las memorias RAM 34 está bien si lo saco me va a subir a 200 y pico por ahí bueno 283 ok uff qué cagada bro qué bajón bueno vamos a déjame quitarle esto vamos a sacar esto viejo para yo una de las cosas que hago y es mejor que lo hagan siempre muchachos tener estas estas cositas ok y péguenselo a todo a todo porque después uno se olvida tenemos la mala costumbre de de no sé si tiene un disco duro no tiene disco duro pero tiene papi pasame el sharpie ahí oye falleció la hija de 2094 2094 y así y así no lo perdemos ok si vamos a revisar voy a revisar esto aquí para las personas que están conectadas y ya porque este equipo lo más probable es que tiene un 8227 yo creo que este hay que programarlo si el 8227 de ese equipo va va con firmware si es un IT pero bueno lo dejamos para 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 el lunes ¿te parece Dami? si claro vamos a yo no estoy ni viendo el chat pero bueno estoy tratando de hacer esto lo más son cosas que yo tengo que hacer porque porque yo de repente uno moviendo aquí moviendo allá y ahora con la cabeza después de la noticia esta prefiero hacer esto y ya después lo dejamos me vino sin disco vamos a quitarle todo esto y lo más probable que se me caliente la fuente está del otro lado tiene como calor la fuente está del otro lado o sea el IC o sea está la bobina y la homófera acá pero del otro lado está el IC entonces vamos a apareció el dormido ¿a quién te referís Douglas? ¿a mí? saludos Douglas no que dormido no estabas muerto estabas de parranda si tengan cuidado esto muchachos también cuando cuando quiten los disipadores mucha gente tiende a doblarlo a poner cosas para doblar y qué sucede acuérdense que esto es un disipador como si fuera algo de aire acondicionado esto tiene gas esto tengan cuidado y se puede dañar por ejemplo si yo lo levanto puedo doblar después tienen fallas de de equipos que se sobrecalientan ok así que Aguilar Discord Discord dijo Leo que lo ha cerrado ¿vale? si ya no no hay más muchachos no no hay más porque me salía muy 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 costoso bueno felicito al al servicio técnico que me lo mandó porque tiene sus tornillos muy bien 100 puntos eso es bueno muy bien vamos a poner esto aquí y vamos a quitar acá ok y esto de acá vamos a sacar acá y conectamos lo que es la parte de las corretas y esto lo volteamos y aquí vamos a tener ah bueno a ver si ya bueno obviamente lo revisaron y entonces ¿no dieron con el fallo Leo? ¿quién? o ¿te sabían? no 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 me acuerdo no lo tiene ni escrito así que a ver ¿por qué está abierto esto? ok bueno esta es la fuente déjeme cerrar esto muchacho y resguardarlo en un lugar yo tengo ¿ves? estas bolsas de UPS y aparte estoy haciendo bolsas personalizadas para proteger a los a los equipos bueno no sé si se ve atrás a ver ven como están todos con su bolsita personalizada poco a poco poco a poco bueno esta es la fuente de tres ok entonces normalmente estos condensadores no tengo ni que ver el esquema esto es un creo que un 52225 aquí está ¿ves? 51225C ok ahí está ok compren de este IC que los trae muchas gamers y este a ver ah no es un un 9028Q es un KB buenísimo de este creo que tengo 9028 ya le voy a quitar el coso si lo más probable es que se dieron cuenta pero no lo tenían lo importante es tener repuesto muchachos tengan repuesto KB 9028Q ahora ahora me voy a ver y no lo tengo bueno entonces ¿qué hacemos? aquí sencillo si tienes el 9026 lo puedes reemplazar 9026 buenísimo bueno ¿qué sucede? lo más probable que esto ahora lo vamos a conectar pero lo más probable esta es la fuente de tres y lineales y miren ¿ves? 066 ¿ves? ya eso es que el EC está caliente o sea está sobre consumiendo ¿ok? este es el de 5 no este es el de la alimentación y este es el de 5 tengan cuidado miren como está uno al lado del otro ¿verdad? podemos medir y hacemos así hicimos así y ya reventamos el EC ¿ok? una de las cosas que la gente tiene piensa que yo lo voy a conectar y le voy a poner no tengo la cámara térmica y bueno no es el momento ahora vamos a cortar esto rápido pero por si te pasa cuando tú lo conectes 165 por ahí de miliamperes es que la fuente va a calentar la fuente está de 3 voltios la de 3 y de 5 ¿no? están unidas eso quiere decir que aunque caliente que mucha gente puede pensar ah bueno la fuente está mala llaman al cliente y le dicen mira tienes la fuente mala pero no hacen el paso siguiente que lo más probable o sea la fuente no está mal en 95% de los casos la fuente no está mala lo que lo que es es que la carga igual eso lo podemos comprobar con osciloscopio ¿verdad? con la cámara térmica o tocándolo ¿no? entonces yo lo voy a conectar y ustedes van a ver que la zona de la fuente lo más probable se va a calentar pero recuerden no todo lo que calienta está malo ¿verdad? yo tengo videos ¿verdad? no todo lo que pita es corto no todo lo que calienta está malo ¿ok? entonces lo que vamos a hacer ahora lo voy a le voy a conectar para que ustedes vean que no es la falla no es este señor sino que va a ser este en principio ¿no? porque es lo más común este señor es muy delicado el EC es muy delicado lo voy a conectar y miren miren aquí oh si vieron vieron este pico ves que hay un pico estoy a ¿cuánto? a 500 1 amper 2 amper 3 amper ¿verdad? este golpe y ya sube él normalmente si todos estos picos pueden estar bien o sea no estoy diciendo que el corto es este ¿no? esto es porque enciende muchas fuentes y eso para que lo tengan en cuenta entonces esto está bien pero él debería bajar y si va a cargar batería él después de un tiempito después de que negocia con el EC ¿verdad? la batería la batería es un esclavo la batería es un esclavo en la comunicación ¿ok? entonces él no inicia él no baja el reloj lo hace el EC el EC es el master en la comunicación entre el charger y el EC y la batería ¿no? son esos tres ¿no? entonces una vez que está esa comunicación dependiendo de la cantidad que esté de la batería bueno él lo va subiendo un poquito ¿verdad? pero bien ven que de una estas son cosas para que vayan notando ¿verdad? si vamos aprendiendo ah mira como está aquí qué sé yo ¿no? o sea ¿por qué el de las cosas? obviamente hay un sobreconsumo que lo podemos ver arriba no hay que analizar mucho ¿no? pero ven tenemos acá este sobreconsumo y si yo le pongo acá de repente me equivoco pero no no sé le voy a poner el alcohol y ustedes van a ver que la fuente se va a calentar ven como se calienta pero no es la fuente no es la fuente recuerden rara vez es la fuente ¿ok? ¿ves? y aquí nada ¿ves? nada en el osciloscopio no tenemos nada déjenme ver aquí ay perdón aquí ven que tengo un voltio ¿ves? si yo lo pongo en el canal 1 1 1 por división ¿ves? que él está tratando lo voy a apagar y lo voy a encender de nuevo 1 2 y 3 ¿ves? él él intenta o sea ese soy yo con mi pulso y mostrarles el primer pico del consumo para que vean que llega bien alto y después se cae se desarma la fuente 1 2 y 3 ahí páralo ahí allá ahí va a suceder 1 2 3 ok ahí ahí ven que esto no 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 esta cosa este es mi pulso pero ahí creo creo que lo pude poner ahí está ok pero esto es normal o sea este pico es normal este pico es normal pero él debería bajar no sobre consumir ok si lo si lo hacemos con el osciloscopio entonces ¿vieron cómo le damos acá y la fuente ¿verdad? la fuente que en este tiene que ser 3 voltios lineales ¿cuánto me está dando? 1 voltio es porque hay un sobre consumo ok hola Leo ¿cómo anda? entonces por eso que desconectamos ok desconectamos y ahora lo que hacemos ahora vamos a buscar al culpable a ese hombre que tú ves allí ¿ves? si yo me voy aquí como les me di a los que se están conectando ahora miren aquí ves que está 0 0 6 ¿verdad? no es un 0 0 0 0 0 0 6 ok y en la entonces lo que podemos hacer es nunca igual confiarnos inyectamos ¿verdad? porque tenemos también en la salida de potencia ok entonces inyectamos lo más probable que se nos vaya a lo que es el EC vaya a calentar lo vamos a sacar y después vamos a ver si el PCH no está dañado porque para qué vamos a dar un o a decir al cliente mira esto es lo que tiene porque normalmente cuando la potencia la salida cuando es lineal 95% es el EC cuando tiene la salida de potencia dañada lo más probable que el PCH esté dañado también si se pueden dañar más de una cosa a la vez ¿no? entonces vamos a ver y después también vemos los Moffets superiores a ver qué pasó porque se se cargó ambos ¿no? una pregunta ¿no te convendría en vez de quitar el EC que te lleva mucho trabajo mirar no tiene un PAD no tiene un PAD ni tampoco una resistencia principal de entrada de voltaje a los bloques no 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 este no este no lo que voy a hacer es que inyectamos vamos a inyectar y se va a calentar el EC pero vuelvo y les repito no no digan ah es el EC señor es tanto por el EC no 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 la cosa hay que hacer así no no he escuchado el meme bueno el entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en tres en la fuente miren está por ahí tres porque no no tenemos que compensar con un voltio y lo tengo a cinco amperes entonces lo que vamos a hacer es que voy a utilizar la yo tengo aquí unos caimáncitos le voy a poner la otra eh bueno lo voy a sacar y lo voy a conectar acá no 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 voy a ponerle tres voltios y voy a utilizar la otra fuente ay bro que atrasca lo que lo que pasó viejo que chingo uff bueno envíenle un mensajito a a Daniel muchacho eh ves si le damos acá tengo 500 y pico de miliamperes no lo están viendo pero voy acá y lo más probable que este señor vaya a quemar ves ahí ya se ve el la burbujita viene la burbujita ves así que claro no es un corto completo a tierra verdad pero si hay un sobreconsumo ve como se está haciendo la 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 esfera y ahora se está haciendo ves el el ves que está está quemando ya déjeme poner evaristo hoy por hoy todos los los cc's llevan firmware son todos programables todos llevan su firmware interno y dependiendo del fabricante de la placa te puede dar acceso mediante el conector del teclado a acceder al bloque de lectura y escritura del firmware que lleva y otros otros hacen la programación del firmware mediante una spi externa son los menos vale pero si querés tener una lista de los ese que son programables fácilmente la encontrás en google de la cinta de la cinta no tengo la cabeza tengo la cabeza vamos a picar aquí vamos a poner acá voy a poner una laminita aquí y vamos a sacar lc ok no 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 me importa perder el tiempo es decir cuando decimos perder el tiempo no esto es una revisión y por eso es que ustedes deben cobrar la revisión verdad y lo que vamos a hacer donde está mi leo que que caída de tensión o que resistencia tenés en el pin 33 33 33 es alimentación no 33 si alimentación de ldo igual es 006 la misma que tenemos en la salida ah 006 entonces vamos a echar acá y la voy a quitar ya va recuerden siempre quitar toda alimentación ves tenía la pila siempre desconecten ok muchachos así sea porque algunas algunos gc tienen el bbat ok o sea que aunque lo quite está alimentado ok recuerden tengan cuidado eso siempre quiten todo tipo de alimentación y bueno lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esto muchachos y vamos a a dar por terminado o sea vamos a diagnosticar nada más ok y para el lunes obviamente en respeto a Dani y a su familia vamos a dar por terminado el stream ¿no? Antonio Félix hola Damian y Leo tengo una del inspiro que enciende y no da video me manda 4 vips ya revisé voltajes están ok memoria ok ¿qué más puedo revisar? pues mira yo he tenido casos en las en las inspiron en que el problema era la pantalla y me daba esos 4 vips sí algunas veces son o 8 no sé si eran 6 o 8 porque 5 es RTC creo la pila y ahí sí hay alguna que es pantalla o sea que no la detecta ya puede ser si de video claro puede ser algo gracias Hilder las del inspiron se están dañando mucho las 15 las 3.000 las 5.000 pero de todo Andrés Bedoya haciendo en vivo mientras la llamada Skype sola te ha donado 4.000 cops oye la llamada de especialista en vivo claro del curso ahí está muchacho si ya tienen toda la razón los dejé abandonados hoy pero bueno vamos a a sacarlo gracias a Dios tengo tengo varios que están ahí en el en la llamada que pueden hacer las consultas eso es lo bueno de multiplicarse no es que todo el mundo leo 37 no seas mufa igualmente ese cabecé ese sella está dañado no me digas que si lo hago al revés cuidado con el cabecé leo que mal viste viste eso uno se equivoca una vez una vez bueno yo no puedo decir eso yo me equivoco siempre ahí sí que ahí sí que les doy la razón vos sabes que la haces una vez mal y todo el mundo te 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 critica o te recuerda lo mismo no en cambio yo hago yo soy como los patos cada dos pasos una cagada EDT Soft a ver te contesto yo pero igual le leo la la pregunta a Leo o te la contesta a él como quiera cuando un Hantec DSO eh 2C10 no trae en su menú amperios trae solamente DC AC y GND para poner una corina que se puede hacer en ese calo en ese caso solo en DC mira eh los osciloscopios eh no traen como tal no traen en sí eh para medir consumo eso lo configurás desde el menú invirtiendo el canal y enmascarando enmascarando lo que es eh el canal en vez de que te muestre abajo eh tantos voltios eh tú lo enmascaras con una A que traen todos los osciloscopios para que cuando tú veas la pantalla leas la A de Amper en vez de eh DC o AC que es lo que te está mostrando eh en el oscilograma vale tenés que invertir el canal porque en teoría tomamos el canal negativo para hacer la eh la medición de consumo y tenés que va a ir pasear la fuente de alimentación el negativo lo pasás por una yun y de la yun va al al osciloscopio si todo todo dependiendo como hagan la medición si hay varias maneras claro bueno ya lo sacamos ok ya está listo eh tengo una manía de siempre limpiar no sé por qué porque pues la manía es mutua eh si porque viste que después se me olvida y ok entonces bueno ya está sacado y lo que vamos a hacer gracias Andresito por tu apoyo eh y miren lo más importante la el conector como si nada hubiera pasado y miren ve si medimos aquí tenemos que tener cuatrocientos y algo cuatrocientos cincuenta y dos ven buenísimo entonces pero 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 me falta una medición más que es la medición de la salida ¿por qué? porque si la tengo en cero muchachos ojo no he visto la la el esquema pero no es necesario muchachos hoy recuerden que vamos a a cortarlo vamos a cortar el el vamos a ir acá me voy a tocar trescientos treinta y esto uno dos y tres miren ves cero cero uno vieron ves cero cero uno entonces ¿qué sucede? vieron que no es solamente una cosa entonces ya es SLC y 95% es cambio de PCH también ok entonces el costo este tiene un S un un 40B compren también un SR 40B aquí aparece ves un SR 40B esto no es revaling obviamente para el que estaba pensando pero vamos a ver vamos a ver que vamos a ver de la misma manera ok lo que vamos a hacer es que vamos a inyectar vamos a ponerle un cablecito un cable seño vamos a ponerle un cable seño y a ver si quieren lo quieren levantar para los que les gusta levantar ahí separamos la fuente de la carga entonces si le damos aquí ves 479 verdad del lado de acá 47 o 488 y aquí es la carga 001 ves 001 ok entonces lo más probable que haya un daño en el psh también yo tengo un cablecito que no sé donde lo puse brother oí a ver tico tú tienes un cablecito ahí bro si un jopercito aquí chamba tiene no 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 que bolsa claro pero era para tocar pero no importa lo voy a decir mejor hacerlo así bueno voy a voy a lo que hacemos es que lo mismo estoy en 3 voltios no tengo que comenzar en un voltio lo único que hacemos cuando es en un voltio es en los 19 ok agarramos nuestra punta del multímetro y inyectamos buenas aventuras y san miguel me pasó una vez a mí no en un equipo de él la falla que tú estás comentando pero si me ha pasado en dos o tres equipos creo recordar la misma la misma falla me volví loco yo también reprogramé bios porque fue según el cliente después de una actualización de windows y sabemos que hoy por hoy el maldito windows por cojones te actualiza el firmware de la bios sin tu consentimiento ok entonces claro me volví loco con eso pero después cuando ya agoté todos los recursos posibles digo no será algún pin del zócalo de la RAM entré a revisar y resulta que internamente tenía sulfato uno de los de los zócalos y hacía que no me detectara la RAM de ese zócalo revísalo bien bajo el microscopio y los pines que están soldados por la parte trasera a la placa base también compruébalos con un alfilercito o con una puntita fina que ninguno se haya desoldado o esté corroído o esté con sulfato Hilder Fuentes PCH ¿qué función cumple? Hilder este hola ¿cómo estás Ventura? el PCH es el encargado de encender y de muchas cosas ¿verdad? es como el protector del CPU vamos a llamarlo así el cerebro de la tarjeta madre es la parte del PCH junto al EC ¿verdad? los dos son muy 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 amigos y el punto es proteger al PCH al CPU bueno miren estos son los pocos casos pocos casos me han pasado dos nada dos veces es nada más que la gente piensa que es el PCH y no es el PCH es este señor que es la fuente de la pantalla aquí miren como ves lo voy a inyectar acá otra vez y miren ahí se podía ver ¿ves como calienta? ok entonces este señor alimenta acá entonces lo que me da hubo hubo pudo haber sido algo de que lo más probable que eso también sucede te conectaron la pantalla con la batería puesta se lo ganó se lleva el premio bueno entonces que es lo que vamos a hacer de la misma manera vamos a quitarlo ok vamos a quitarlo a ver y muchachos damos por terminado damos por terminado el día de hoy ok Algunas veces cuando hay Cuando hay un corto muchacho Cuesta sacarlo Así que no les de pena No es de novato Como se llama Ponerle Estaño No les de miedo No les de pena Mientras que no lo hagan Con el voltaje puesto O con la batería puesta Correcto Uy lo dejé conectado Ok Yo tengo de esos Para reemplazar Pero eso lo único que hace es que Activa los 3 voltios Vs a los voltios De la De la pantalla De la pantalla Pantalla Ok Tecni Computec Maracay Damián Cuando te veremos Haciendo en vivo Pues mira Si son muchos Los que quieren que hagan vivo Yo no tengo problema Miren Y aquí está Miren 376 Pinta bien Pinta bien Miren Miren Aquí No se si ustedes se dieron cuenta Ven Aquí este CPI Esta era una buena señal Por eso es que yo me di aquí primero Pero Recuerden que este señor El PCH Tiene varios bloques También Ok Entonces No es que Descartamos cuando Un PCH Está dañado Solamente con una medición En algún caso Puede ser así Pero que pasa si el equipo enciende Y tiene los USB en corto O Un problema con el HMI Que va al Redriver O sea ¿Me entienden? Es muchas cosas que pueden pasar Eh Bueno muchachos Eh Bueno para los que Acaban de enterarse ¿No? Eh Vamos a parar El 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 stream Porque justo Me 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 Enteré Obviamente no sabía En vivo De que La hija de Daniel Bustamante Falleció Y lo estoy diciendo Porque Lo puso público ¿No? Obviamente esto es algo Muy personal Así que Por respeto A él y a su familia Y de verdad que Un dolor De verdad que Como un padre Como padre de cuatro Que soy Eh Obviamente Es Complicado Bueno muchachos Cuídense mucho Gracias Dami Eh Gracias por estar aquí Comenzamos Terminamos esta reparación El lunes Si nos pueden acompañar Y bueno Espero que te haya servido Este video Yo te voy a dejar Creo que Esto se puede conseguir El 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 esquema Pasame Pasame la referencia De la placa Y yo te lo busco Y te lo paso Si aquí está Este Está aquí Es un MS16W11 Y Y lo vamos a compartir En el En el En la descripción Ok De verdad que Eh Gracias muchachos Eh Cuídense Cuídense Eh Mándenle un mensajito De apoyo Bueno Que uno puede decir En estas cosas Eh Mándenle a Daniel Bustamante Sensei Creo Daniel Bustamante Con Dani Sensei En su Instagram Eh O en la publicación Que creo que puso O en el Facebook No sé Eh Mándenle un mensajito Eh De apoyo ¿No? Así que Das clase De reparación Pablo Ventosilla El voltaje De los Del BIOS Lo entrega a PCH Eh Después de Power Si De hecho De hecho Si Volvemos Vuelve y te repito El 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 Muchas Muchas Muchos bloques ¿No? Pero si yo mido Aquí Lo que son los datos Del Del SPI Normalmente Tienen que estar Por los 500 Y algo Si yo mido A ver 600 Creo que este El más bajito A ver 700 ¿No? 600 Si Entre 600 Y 700 Esto Esto puede ser que Eh Vaya Al EC También Ok Pero bueno Hay que Hay que Eso lo vamos a analizar Después Ok Pero normalmente Señales que van Al PCH Normalmente 500 A no ser que sea Este Bueno ahora No me recuerdo Y los que van Al EC Normalmente son Por los 700 Y pico Ok Como medida Referencia Caída de tensión Rojo Si ustedes se dan cuenta Yo pongo rojo En tierra Y el negro Aquí ¿No? Donde quiero medir Porque si lo hacemos Al revés Da valores muy altos ¿Ves? 600 y pico 1000 ¿Ves? 1.15 Por eso es que Hacemos Por convención Rojo En la tierra Y 351 383 Y otra cosa Que me da buena espina Que no es que siempre Se cumple Es que Los valores De la fuente Son muy similares Sobre todo En esta de 3 y 5 ¿Verdad? Porque la de 1 Por ejemplo La memoria RAM Aunque tiene Dos voltajes También Uno es lineal Que es el VTT Y el PWM Es el de 1.2 En cambio Este tiene Dos PWM ¿No? Porque igual pasa En este caso Aunque puede ser Un mismo driver O un mismo controlador O un mismo IC Tiene Tiene tanto Para System Agent O El I.O Core Gráfica Gráfica integrada ¿No? Van a distintos bloques De CPU Y estos van a cambiar Distintos Van a tener valores Súper distintos Miren 002 007 32 95 ¿Verdad? Pero Aquí ¿Ves cómo está? Va hacia toda la placa La fuente de 3 y 5 Tiene Un valor muy similar 383 352 Si me hubiera dado Por uno de las dos potencias ¿Verdad? De estas bobinas No sé si igual se nota Déjame ponerlo aquí Si me hubiera dado Alrededor De Por ejemplo Aquí No sé No importa si es de 3 y 5 352 Y aquí me da 120 Eso no quiere decir Que hay un sobreconsumo En teoría Lo que quiere decir Es que Tiene el MOSFET Un 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 tengo tres le inyecto en la de tres voltios porque dice ciento y pico y no se calienta nada bueno es porque lo más probable si miras el esquema o miras el mosfet inferior tiene un diodo chotky haciendo que esa caída sea menor más no significa que hay corto ok bueno electrónica de avanzada a daniel eso es por lo mío si en youtube figuro como informática solucion electrónica de avanzada bueno muchachos si mándale un mensajito a dani también gracias viejito nos vemos entonces el lunes muchacho ok muy bien chicos un abrazo gracias por estar y bueno nos vemos